Así que opinan de la nueva base secreta para hacer nuestros planes Esta vez te luciste cara de feto He visto mejores sin ofender Así que era esto de que nos querías enseñar Eso no es todo y una pregunta sabes ¿Cuál es la mejor manera para vengarte de tu enemigo? ¿Y cuál es esa manera? De hacer un impostor igual a Kyle para que haga un desastre en la ciudad Para arruinar la reputación de Kyle para que su vida sea un infierno ¿Y de dónde carajos conseguimos a un men que sea igual a Kyle? Hice un clon igual a Kyle que lleva su sangre y la sangre la conseguí en el campo Y su sangre la combine con la sangre de uno de los grupos más oscuros Y perturbadores del internet y lo llame experimento grasa 098 O sea hiciste un clon igual a Kyle pero del grupo de la grasa Pero por qué no hiciste algo más deturbador como Kyle Legion Hulk o Kyle Shitpost Los hice pero terminaron excavando Además ya no tengo sangre de Kyle para hacer más Bueno es hora de liberarlo Ok idiota llegó el momento de que hagas tu maldito trabajo Creo que se escapó Nael siempre quiere hacer una salida dramática ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pregúntale que si nos puede ayudar. Oye Kainos, ¿puedes dar una ayudita? Parece que recoloreaste tu avatar que bien ya que el verde y el naranja no te quedaban. Oigan chicos, creo que ya no me duele la espalda. Olvídenlo. Por lo menos esto no puede peorar. Tenías que abrir la bocota. Genial, estoy ganando. Oigan niños. ¿Quieren saber de dónde vienen los bebés? Así es que su p*** yo bien duro contra el muro a su p*** que mama. Vaya esta misión es más fácil que tu hermana jajajajaja. En serio Carlos vaya que decepción que nos diste. Espera esto es seguro que esta vez funcionará. Vamos Kainten un poco de paciencia que tal si funciona, y recuerda la milésima es la vencida. Esperaría más pero ya llevamos toda la mañana, y ya perdí mi Nutella mañanera, y no perderé mi tiempo para ver un exe que de seguro es una falacia. ¿Qué dijiste enano con gorra verde mal parido? ¿Que ese exe es una falacia, o que quieres que te dé lo de letra? ¿A dónde vas amiguito? Solo porque cambiaste tu color no significa que te tengo miedo, vamos dame tu mejor golpe. La puta que te parió Carlos. No voy a preguntar. ¿Ahora me crees Kain? Ya cállate que por tu culpa perdí 10 dólares. Tranquilos mejor miremos la tele chicos. Buenos días fieles loquenderos aquí Rufete alias Mordecai loquendero. En el día de hoy les tengo nuevas y jugosas noticias. La primera noticia es que el chico llamado Kyle el ganador de la mansión, fue el responsable de varios desastres de la ciudad como daño a los habitantes y varios daño a propiedades de la gente. Espera esa no es mi casa no, no puede ser tengo que ir allá. ¿Qué pasa? Que se vaya al carajo el programa, mi casa vaya. Y por cierto en este momento todos los afectados están afuera en la mansión del chico Kyle, esperando que salga. ¿Pero qué? Oye Kyle creo que te buscan unas personas. A media ciudad querrás decir. Y creo que no se ven tan felices. Que salga, sabemos que está ahí. A ver que carajo está... Que más que te... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Cállelo! Yo no me apercaría si fuera usted. Wow vamos a calmarnos todos, a ver por qué tanto drama ya parece feministas cuando le dicen que laven los platos. Porque te diré por qué, hizo un desmadre en mi supermercado, y le hizo varias heridas a mis empleados ahora como los voy a sobreexplotar digo como van a trabajar. Y también le arruinó la infancia a estos dos niños. Y también hizo un desastre en el parque. Y se llevó mi pollo frito que me estaba comiendo. ¿Por qué me miran así? ¿Y por qué no llamaron a la policía bola de castrosos? ¿Sabes por qué no llamamos a la policía ja? Déjame pensarlo y ya sé, porque el mismo Kyle se chingó a todos los policías. Ayuda por favor. Yo jamás haría eso, además yo estuve toda la mañana con Carlos y Kenny. Eso es cierto. Kyle podrá ser chaparro, feo y horrible, menso, idiota, podrá parecer un elfo, pero él nunca haría. Así en ese caso estamos enfrente de un impostor. No ese tipo de impostor idiota. Ah. Bueno, nosotros llegamos a una propuesta, si ustedes van y encuentran una prueba de que ese tal impostor existe los dejamos en paz. Me parece bien. Déjame terminar, si no consiguen ninguna prueba antes de las 7, nos mandaremos pa'l otro barrio. Ok bueno chicos empecemos a buscar al malparido del impostor. Tú vas a ir con ellos. Chale y yo porque o qué. Para que ellos no escapen. Chale solo por ser el más basado me obliga a mí. Oigan chicos. Parece que los voy a acompañar para ver si el impostor es verdad. Esta zona está despejada chicos, ¿y ustedes cómo van? Yo y Carlos no vemos nada, parece que está oculto entre los árboles. Todos los árboles están despejados, ¿y tú lo llaman como vas? En las cámaras no se ve a nadie, parece que sabe muy bien esconderse. No sé por qué perdemos el tiempo si al final no va a aparecer. ¿Acaso no viste las películas de crímenes? El culpable siempre regresa a la escena del crimen. ¿A poco te crees eso de las películas XD? Cállate que alguien se acerca hacia Kyle. Kyle corre rápido, alguien se acerca hacia ti. Repito, alguien se acerca hacia ti. Yo no veo nada. No puede ser, ¿por qué no me dijeron que ni gorro me hace parecer a al chavo? Qué bueno que el señor que me creó, no clonó tu inteligencia. Así que tú eres el impostor que arruinó mi reputación hijo de puta. Exactamente mi amigo, ¿pero qué pasaría si te entrego al señor Pikachu y al señor Fetus? De seguro será mejor mi recompensa. ¿Cómo te atreves a hacerme eso? Yo solo sigo órdenes, escúchame malparido si no quieres que tus huesos se hagan polvo y que tus órganos estén fuera de ti mejor escucha lo que te digo. ¿Acaso me disparaste? Ajá es lo que hice. Suficiente ya me hartaste. Bueno, esto será de la manera difícil. No, no trapes, no. ¿Qué tal? Oye con que con que ya dejemos de estar de espectadores y ayudados. Ya, ellos pueden solos. Espera parece que nos vio, ¿por qué agarró ese barril de metal? Ay bueno ya casi están cayendo todos, pero bueno vamos lo llaman a por él. Hijos de puta. Ya me quitaste la paciencia maldito seguidor de la grasa. Se me acabaron las balas, pero bueno vamos a hacerlo de la manera antigua. Rápido Daniel, atácalo de nuevo que se va a levantar. Creo no ya que el golpe que le di dudó mucho que se le... Carlos, estoy bien, pero creo que no podré pelear. Gasto y harto de ti ahora si me las vas a pagar maldito cron barato. ¿Dónde estás si la diversión apenas empezó jajajajaja? Toto. ¿Quién es? Tú no. Aya. Aya. Que bien, en vez de entregar al inútil de Kyle entregaré a sus estúpidos amigos. Solo dijiste a sus estúpidos amigos, así que a mí no me tienes que incluir en esto. Cierra la boca. Espera donde está ese subnormal de Kyle, y su amigo. Ey idiota. Ven a por mí si puedes. Señal, que bueno que no me pasó nada. Suficiente, te voy a disparar maldito grasoso. Ok, pero ¿cómo le van a disparar a alguien que no pueden? Reconocer. O no ahora, ¿quién le disparó? En serio no me pueden reconocer. Ja, 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 son unos tontos, nos vemos a la próxima, ja, 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 ja. Ya llegamos chicos. ¿Pero por qué tienen esas caras? Si nos iban a dejar por lo menos hubieran traído tacos. ¡Suscríbete al canal!